Nuevamente el norteamericano de nombre Peter hace de las suyas humillando a los trabajadores en suelo mexicano, acusando a los derrateros sin sustento alguno. Cae mencionar que esta persona el año pasado estuvo envuelto en problemas con los trabajadores del Fury Catamarán, que igual está registrado a su nombre en esta ocasión. Un aproximado de 30 personas decidieron no aguantar los malos tratos por parte del americano y decidieron iniciar una huelga hasta que las autoridades tanto de Derechos Humanos, Migración y la Procuraduría del Trabajador tomen cartas en el asunto y resuelvan este problema. Pues mira, los dueños de este lugar o el dueño de este lugar es extranjero y cada vez que nosotros queremos aportar alguna idea, pues lo único que él hace es llamarnos ojateros. A todos, le puedes preguntar a cualquiera de nosotros, todo el tiempo nos llama ojateros y siendo así que nos está humillando, nosotros como mexicanos, ¿dónde queda nuestra propia dignidad? Ya aguantamos demasiado, creo que el que menos tiempo lleva acá lleva 5 años labrando esta empresa, entonces ya llegó un momento en que todos tuvimos que explotar, decirle, no, sabe qué señor, ya basta hasta aquí. Entonces ya hay varias, y así son muchas irregularidades que tenemos conforme a lo que es lo laboral. Erick, estamos viendo que la mayor parte son meseros, cocineros, todo el área del restaurante. Tenemos cocineros, meseros, bartenders y gagoteros, todos del área del servicio. Entonces, ahorita creo que si hay como 2, 3 empleados trabajando sería todo. Son empleados nuevos. Todos los empleados que llevamos de 5 años para atrás, todos somos los que estamos presentes acá. Y esta inconformidad seguramente lo quieren manifestar ustedes ante las instancias. De hecho, nosotros ahorita en este preciso y justo momento, nos estamos yendo directamente a la Procuraduría del Trabajo, para hacerlo saber y notificar todo lo que nos está sucediendo. Es un maltrato que nos da por la empresa, por ejemplo, hay una gerenta que nos acusa de rateros y nos está fastidiando su trabajo, nos deja trabajar en paz. Y tenemos un horario muy malo. Nos hacen venir a las 8 de la mañana, vamos a las 6, 6.30 de la noche. ¿Y tu familia en dónde va a quedar? Todo el día, desde que amanece, estás acá. Cierras, estás acá. No te pagan horas extras, no te pagan horas extras, aparte que es un maltrato psicológico que te hacen en forma del trabajo. Se está violando totalmente el derecho laboral aquí con ustedes y es lo que quieren ustedes manifestar a la autoridad. Sí, así es. Aparte nos dan 3 días de descanso a la semana. A veces te regresan, no te pagan el día. O sea, son muchas irregularidades que tenemos. Exactamente, ya tenemos 6 años soportándolos y ya no estamos para seguir soportando las humillaciones que nos dan los extranjeros. Yo creo que tenemos derecho nosotros de defendernos, siempre nos pisetean nuestros derechos nosotros. Ahorita lo que determina la autoridad, ¿están dispuestos, bueno, pues en un momento dado a perder y que sean liquidados? Sí, no sé, lo que estamos buscando es que nos liquiden como marca de la ley y eso es todo. ¿Cuántos son aproximadamente los que están en ese movimiento? Somos unos 30, 30 personas. ¿Qué es la mayoría de trabajadores? La mayoría sí del trabajador, sí. ¿Y por qué vemos que las otras áreas continúan en su labor? Sí, siguen en su labor. ¿Es el área de restauración? Sí, exactamente. Y lo que pasa también acá, las utilidades y todas esas cosas, los aguinaldos, una semana te hará nada más, es muy malo para nosotros. Somos los afectados en las familias y todo. Totalmente enojados, mencionaron que están dispuestos a pelear el tiempo que sea necesario y que esta persona los liquide conforme a derecho, ya que una vez iniciada esta manifestación, los lazos de patrón y trabajador se han roto, por lo que no regresarán a trabajar y prefieren que la persona de origen norteamericana las finiquite. Es lamentable que se repita este tipo de hechos y más grave aún es que la supuesta gerente del lugar de origen americana salió huyendo, escoltada por el propietario y otro de los gerentes, lo que da a pensar que su ingreso al país no ha sido de forma correcta, por lo que de igual forma será denunciada ante el Instituto Nacional de Migración para que sea investigada, mencionaron los inconformes. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.